La verdad que aquí llevamos mucho tiempo hablando de Puchero, del Puchero 23J y ahora salieron las noticias. Vimos lo que pasó en Melilla, hemos visto lo que pasó en Mojácar, pero ahora vemos una auténtica trama de fraude electoral que el Partido Socialista tenía desarrollando en Jaén. Mira la siguiente noticia, dice la policía vincula ya al Partido Socialista Obrero Español con el acuerdo, planificación y comisión de un fraude electoral en Jaén. La Policía Nacional ha elevado al juzgado sus sospechas sobre la actuación del candidato del Partido Socialista Obrero Español en Jaén, Julio Millán durante las horas previas a la elaboración y difusión de imágenes manipuladas con las que una denuncia presentada por altos cargos socialistas intentó inculpar al Partido Popular en un caso de compra de votos en la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales del 28M. Los agentes llaman la atención sobre varios aspectos del comportamiento del candidato tratando de reconstruir una cronología en cuanto a la planificación, acuerdo para cometer el delito y comisión. Esta instrucción llega a la conclusión de que Don, el principal implicado, mantiene una estrecha relación con Julio Millán y se puede leer en la dirigencia de conclusiones que consta en el procedimiento donde se traslada al juez que hay acciones de Millán en las horas previas al hecho investigado, extrañas y que no parecen coherentes. Los agentes concluyen además que el móvil del montaje debe influir en las elecciones. Pues, bueno, tenemos aquí a Don Gabriel Araujo, Don Gabriel, muy rápido, porque tengo a una persona en Skype. Todo esto con conocimiento de Ferraz, las diligencias, o sea, fue un montaje, hicieron un montaje, una falsificación de unas imágenes para inculpar al candidato del PP y de esa manera manipular las elecciones, ni más ni menos. Bueno, pues tenemos ahora otro lado a nuestro querido catedrático de Derecho Constitucional, el señor Ortega. Buenas noches. Don Jesús Ángel, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, primero le vamos a preguntar por esta noticia donde vemos ya que el Partido Socialista estaba detrás del fraude electoral en Monjácar. Lo hemos visto también que había indicios que estaban detrás en Melilla y ahora en Jaén, aparte de otros pueblos que no vamos a enumerar. ¿Por qué tiene la manía este partido y su dirigente de siempre intentar hacer trampas en comicios electorales? Bueno, yo creo que de confirmarse las diligencias previas policiales, pues estaríamos realmente ante un asunto grave y un delito de fraude electoral regulado en la LOREG, si no recuerdo mal, en el artículo 148. Y creo que está en diligencias previas, en instancias policiales. Creo que lo lleva el juzgado de primera instrucción de Jaén y con la información de la policía, pues evidentemente no tiene buena pinta, pero hay que esperar, lógicamente, a la resolución judicial. Y en el fondo, pues lo que tenemos es una muy mala noticia para la democracia española. Si llegamos a estos términos en los procesos electorales, evidentemente habrá que esperar a la resolución judicial, pero desde luego creo que el Partido Socialista tendría que tomar buena nota, suspender de entrada a estas personas y si se confirma, lógicamente, expulsarles, porque no es la forma democrática de competir electoralmente. Bueno, David, ya teniendo a usted aquí, que es catedrático de Derecho Constitucional, quería preguntarle por la tramitación que ha habido de la ley de amnistía. Esa tramitación, según algunas informaciones, dicen directamente que el letrado mayor ni los asesores jurídicos han firmado el informe que se había pedido para ver si se tenían que tramitar o no. ¿Esto cómo se puede encajar? Porque ya hubo en su momento un informe del letrado mayor del Congreso en el 2021 que dijo que la ley de amnistía era abiertamente anticonstitucional. En este caso, ni los asesores jurídicos ni el letrado mayor lo han firmado y se ha metido en la mesa. ¿Esto podría ser un defecto de forma a la hora, luego de recurrirlo ante los tribunales, incluso de poner en algún tipo de querella por prevaricación a la mesa del Congreso? Pues habrá que estudiar todas las cuestiones formales. Me sorprendería ese error. Me parecería un error realmente infantil. Por olvido de una firma, después de toda la que han liado para que esto salga, que se equivoquen en eso, me parecería un poco torpe por su parte. En cualquier caso... Ha salido publicado en el debate, decían que el letrado mayor no había firmado el informe de la legalidad de la ley de amnistía en el Congreso. Bueno, no deja de ser un funcionario público. Los funcionarios públicos tienen la obligación de firmar sus informes. Un informe que no esté firmado, ¿quién se hace responsable entonces nominalmente de ese informe? ¿Sabe lo que le quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Claro, por eso yo le pregunto a usted que por eso es catedrático y sabe más que yo. Claro, que tiene todas las luces... Yo, de mi punto de vista, veo que tiene todas las luces es algo ilegal. Pero a lo mejor como hay alguna cláusula que... Los informes de la Administración Pública tienen que estar fechados, tienen que ser nominales, tienen que estar firmados y tiene que ser una cosa, pues, lógicamente seria y de responsabilidad y sobre todo en el Congreso de los Diputados. De ser así me parecería bastante sorprendente. Realmente, don Jesús, todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses es muy sorprendente y muy lamentable. En cualquier caso, yo creo que queda un largo camino por recorrer y yo tengo esperanza, a pesar de que hay muchas dificultades, de que esta ley al final no vea la luz. Yo creo que al final esta ley, no sé en qué sitio se estancará, no vea la luz porque si vamos a las cuestiones sustantivas y materiales, es una ley que daña muy profundamente el Estado de Derecho y la democracia en España. Yo he leído y he estudiado la proposición de ley y realmente no tiene un pase. Desde muchos puntos de vista, constitucionales, pero sobre todo el ataque que se hace a la actividad que realizaron los jueces en el 2017. ¿Y cuáles son los puntos de vista que ha visto usted que no tiene un pase? Digamos, donde verdaderamente choca con la legalidad vigente, con la Constitución. Pues realmente falla el principio de seguridad jurídica, que para mí es el principio clave del Estado de Derecho, que está regulado en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ahora falla en un derecho fundamental, que es el artículo 24.1. Estamos hablando de uno de los derechos más importantes de la Constitución Española, que es la tutela judicial efectiva de los jueces. Se caería totalmente el artículo 24 y sobre todo en el artículo 117, que es la independencia del poder judicial. Incluso, fíjese, don Jesús, un artículo que no se suele utilizar, pero el artículo 97, que obliga al Gobierno a la defensa del Estado. Este artículo no se suele citar, pero también es importante. Una de las funciones del Gobierno, que este Gobierno desde luego ha olvidado, es la defensa del Estado. Y aquí, en este sentido, yo creo que hay que defender al Estado y sobre todo al poder judicial. Y, lógicamente, un principio esencial en democracia de Montesquieu, que es la separación de poderes. Pero lo más grave para mí es la seguridad jurídica. Esto genera una inseguridad jurídica enorme, porque a partir de ahora, claro, el poder judicial no sabe a qué atenerse. Si sus resoluciones en un futuro van a ser puestas en cuestión, se nos cae el Estado de Derecho y se nos cae el sistema democrático. Por lo tanto, yo creo que esta ley no debería de prosperar. Vamos a ver qué pasa en España. Ya ha habido hoy un movimiento importante, hoy o ayer, de un magistrado del Tribunal Constitucional, que se ha puesto de perfil. Señorseñor Campos. Sí, el antiguo ministro de Justicia, don Juan Carlos Campos. Y vamos a ver quién quiere asumir la responsabilidad histórica de vulnerar el Estado de Derecho, porque luego todo el mundo tenemos nuestras vidas personales y nuestro propio prestigio. Y yo creo que esto realmente, desde mi punto de vista, no tiene un pase jurídico ni democrático. Gracias. 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 Gracias.